Una variedad de actividades sociales, culturales, de turismo social, gremiales, entre otras, y siempre en beneficio de sus afiliados, es la constante que propone la Asociación de Empleados Públicos, cuyo titular es Roberto Justo Thompson. En ese sentido, el pasado martes, en el Salón de Usos Múltiples de su sede social, Ñanderoga, se concretó una charla sobre el HIV, prevención, tratamiento y efectos en el plano laboral, en un trabajo conjunto entre el Gremio de los Empleados Públicos y el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Secretario General, tras lo cual los asistentes pudieron escuchar los conceptos de la profesional de la salud, Carolina Martemucci. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!